...testigo presencial, Janina Latorre. Eso va aumentando aún más esta enemistad tremenda entre estas dos chicas. Y Mica no está conforme con el... Pero entonces ayer fue una pasada. Vamos a verlo, por favor. A ver. Presentado el jurado, ahora sigue. Vuelve Mica a la pista, fíjate. Enzalla. Última detalle detrás de la pantalla. Junto también al debutante, Nacho Saraceni. Bueno, Mica, ahora sí. No parás un segundo ahora. No, me da miedo. ¿Estás con nervios? Sí. Odio. ¿Estás con el resultado ahora? ¿Qué? La pista la conocés, Mica. ¿Qué tiene que ver? No, no, no la conozco, no. Me anergo, me anergo. ¡Mica, Missy Conte! Me gustó mucho las dinámicas. En un momento hicieron un slow que Mica hizo como un cambré para atrás. Precioso, muy a música. Y a Mica, vos se te notó usando la música para bailar. Yo que te conozco, hablando un poco de la cantidad de años que trabajamos, que te costaba mucho bailar, y hoy no tuve una gran evolución. Te veo suelta, te veo sorprendente. Bien, bien. Eso está bueno. Lo que sí es un ritmo muy técnico y muy buchón en muchas cosas. Hay que trabajar el tema de las manos, de por ahí, esconder el pulgar, la pisada, cosas simples. Marcaciones técnicas de Laurita para Mica. Mucha más firmeza para los próximos ritmos. Nacho, bienvenido. Mi nota es un... Muy bien, señores. Buena devolución. El voto de Laurita es un 6. Tres segundos hasta acá. 6 de Laurita para Mica. Y Mica que sonríe hasta ahí. Mica, Mica, Mica. Bueno, primer baile. ¿Cómo estuvo? No, dijeron que estuvo correcto, que les gustó. Pero, bueno, me guardaban mitad y mitad. Ángel y Lago le gustó y Flor y Polino no. Pero, bueno, nada. Dicen que te faltó como energía. Yo, si me preguntás a mí, la sentí que estaba bien arriba. Pero puede pasar que me falta energía. La devolución de Laurita aceptó a su devolución. Pone la nota y tu sonrisa fue la siguiente. El voto de Laurita es un 6. Tres segundos hasta acá. Porque, como dijo que estuvo bien, me sorprendió el 6. Pero, bueno, nada. Bien. Qué sé yo. Si ella usa del 1 al 10, no sé, capaz que un 7 podía ser. Pero no pasa nada. Mirá que Laurita no es la que pone bajo puntaje. Ah, ¿no es la que pone bajo? Sí, no. No, bueno, entonces, no sé. Hay que ver la demás pareja si le pone 6, si le pone un 8 o 9. Y el puntaje se va a disparar para los demás. Y seguramente estemos sentenciados. Hay que ver la resolución de todos los participantes a ver qué pasa. ¿Cómo viste el encuentro en la previa cara a cara con Laurita? Bien. O sea, que vos hablabas y ella no se ría ni nada. Todo el tiempo, cara seria. No, no le debe divertir. No pasa nada. Tranqui. Si tenés que definir tu relación con Laurita Fernández en una palabra, ¿cómo la definís? Laboral. Laurita Fernández para vos es... Eh... Una persona. Eso. Claro. Chicos, esta fue la primer gala. Esto termina mal. Esto no va a terminar. Esto es Floro. Olvidate. En cualquier momento. Olvidate. Y aparte, quedó clarísimo. Y es verdad lo que dice. O sea, hizo toda una devolución, Laurita, que uno se imaginaba que iba a poner, no sé, un 7, un 8. ¿Qué es tu casa? ¿Qué te esperaba? El 6. El 9. A mí me gustó mucho como bailó, Mika. A mí me pareció que tenía mucha energía. No me gustó, no me está tan de acuerdo con eso. Yo hablé con Mika y no le gustó nada, nada el 10 a la mamá de Laurita. Y odio. No le gustó nada. Y bueno, pero... Porque dice que todos se están matando y que no le parecía bien. Bueno, eso lo vamos a discutir con la madre en vivo, porque él hace...